El Rodeo Restaurant presenta ¡Viva México! ¡Sí, señor! Este sábado 17 de septiembre Celebrando la independencia de México y Centroamérica Llega el grupo que está impactando en el género cierreño Jordi García y la nueva generación Voy a hablar de mi pasado Voy a hablarles de mi vida No todo es lo que parece Yo también he batallado La música de más alto nivel Jordi García y la nueva generación A todo el que quiera saberlo Somos los que pelan el cerco De tanta guerra por acá Alternando con la más perrona La chanchona 503 Quiero vivir contigo Quiero entregarte todo, quiero ser Desde el Meritito Salvador La chanchona 503 En las mezclas sabrosas DJ Rosales Con un hurraca famosa La boda la celebramos Allá con la rumorosa El impactante DJ Rosales Ven a mi muñeca, vamos a tomar alcohol Vamos a bañar Así celebramos la independencia de México y Centroamérica En donde más En el Rodeo Restaural 203 les da un Rode Fradich Bear, Virginia 22401 Te metiste completamente en mi vida Entrada 30, dolaritos toda la noche Mayores de 21 con ID Bar y cocina abierto hasta la 1.30 de la mañana Más info al 540, 370 y 370 40 No te lo pierdas Allá nos vemos Dice un disco amarillo Con afecto y con cariño ¡Gracias!